Hola, me llamo Ismael, los que me conocen, que bueno, los que no me conocen, vean este, ya bueno, hoy voy a invocar a Slenderman, o por lo menos a probar, si funciona, no han de volver a ver mi rostro, si no funciona, me verán. Ah, sí, pero antes quiero preguntarles una simple cosa.